El alcalde de Nuevo Chimbote, doctor Valentín Fernández Bazán, y la alcaldesa provincial Victoria Espinoza García anunciaron la instauración a partir de marzo del denominado Serenazgos Sin Fronteras, que les permitirá sumar fuerzas para combatir la delincuencia y devolver la tranquilidad a la población. La municipalidad de Nuevo Chimbote y la alcaldesa provincial estamos ya terminando un proyecto que lo estamos trabajando, que es Serenazgos Sin Fronteras. Y vamos a invitar también a nuestros colegas alcaldes de Cosco, en la cual tanto los códigos de las cámaras, las radios, van a ser ahora compartidas previamente en las comunicaciones. Supongamos, porque esto ya ha pasado en las estadísticas, hay un robo de una casa y se va el vehículo sospechoso hacia Chimbote y vamos a tener la conexión directa para que Chimbote sepa qué carro se está interviniendo o viceversa. Las autoridades ediles coincidieron que deberían trabajar juntos a beneficio de la población. Nosotros seguimos trabajando de la mano, estamos emprendiendo varios proyectos que van a redundar en beneficio de la ciudadanía. Hoy, más que nunca, tenemos que estar unidos y lo que manifiesta el doctor Valentín es algo que ya lo hemos venido emprendiendo desde el inicio de nuestra gestión y antes, inclusive viendo la necesidad desde nuestra ubicación en las campañas y donde conocemos cuál es la necesidad más urgente de la población y hoy lo estamos plasmando en resultados que beneficiarán obviamente a la población. Los enlaces radiales de sistemas para, por ejemplo, si hay un sospechoso o las radios sean prácticamente no esto una isla, sino comunicar. Por ejemplo, si vemos un sospechoso que se fue a Chimbote, comunicarle las características. Serrano de su Frontera va a tener una tecnología prácticamente mutua, va a ser un solo serenaldo prácticamente en conjunto con nuestra alcaldesa. Ambas municipalidades se encargarán de enlazar los sistemas para un mejor trabajo integrado en cada una de las jurisdicciones.